Es sumamente común el no confrontar las conversaciones. Siempre te puedes llenar de explicaciones, justificaciones al fin y al cabo, como él no va a querer hablar, esto va a dañar la relación. Ahí se siente el fondo de resignación que tenemos muchas veces, donde no vemos posibilidades de cambio y en donde te estás planteando un escenario que probablemente no ocurra. Ahora, ¿qué hacer para salir de ese atolladero? Primero, ponle fecha. Tiene que haber un call to action. Vamos a hablar tal día. Esa llamada, muchas veces inclusive lo hacemos por texto, como una manera de no dar el frente. Y aquí se trata de confrontar. Una vez que estés frente a esa persona, es bien importante fijar la mirada, tener tus pies bien puestos en tierra. Y inclusive comenzar con un contexto donde tú le puedas decir a la persona, ¿sabes qué? Esta conversación yo la he venido posponiendo porque no me resulta fácil. Son conversaciones cruciales, claves, que pueden evidenciar que hay un conflicto, pero es la única manera de salir de ese malestar, de esa diferencia y de ese conflicto. Por lo tanto, hay que llenarse de una dosis de coraje, de honestidad y, siento yo, de mucha determinación y compromiso con la relación. Gracias.